Hoy mi Habana viste lo mejor y más coqueta que una flor abre sus puertas y ventanas. Ella se ha sentado en el balcón, abaricando la ilusión de que esta noche se amara. Hoy mi Habana espera a un señor mi gran azúcar, mi gran sol con un clavel en la sola. Sólo sabe que se llama Juan, o mejor dicho Don San Juan murió de la mitad de su alma. Dime corazón, ¿qué debo hacer con la ternura que adorme por el boñar de la mañana? Háblame de amor y hoy es el día, de los dos y el sentimiento fue como se ha embarcado. Dime corazón, ¿dónde pondré de esta guarilla a un matado con esta magia de Guimarras? Dime corazón, dime amor y que yo si tú sólo eres un sueño o si eres mi verdad. Correa van a esperar lo mejor, de ser feliz, de ser canción, de un trabador de río a la plaza. Se muere la envidia de agua, al ver volar a Luis Señor, con los amantes en las alas, de final del río a la plaza, y si me agradeces de decir. Porque uno es fuerte y otro es agua. Gracias. 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 Gracias.